Esta canción se la dedico al punto ese Se llama Donato Donato Donato, anda bien diablo Ven, yo no tengo la moto de la pista Chica su madre, se vuelve a mirar Bueno, yo sabré que le van a cajar el bici Soy indocumentado, eh Como se levanten las papeles, te meten las papeles, arriba ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Que lo vienen las redes, crítenlo con huevos ¿Dónde se va? Esto es, viajero papeles ¡Majaja, papeles! ¡Majaja, papeles! ¡Majaja, papeles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!